Música Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Señor, por todos los difuntos que han partido en estos días o en este año en este sector de la parroquia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rosa Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora como una comunidad de hermanos Hijos de un mismo Padre Hijos de una misma Madre Vamos juntos a orar a ese Padre como su Hijo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos ahora como hermanos un signo de paz Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Dichosos los siglos de Dios Dados la paz Este es Jesucristo El fruto bendito del vientre de María El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del segredo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para asaltarte El parto de Dios Que quita el pecado del pueblo Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Durante la comunión, cantamos Divino Manjaro. Alimento del alma, riquezas y pan, Divino Manjaro. Eucaristía, Divino Alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, Divino Alimento, nos encielo para el mundo entero. Sacramento, Divino Manjaro. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. De tu altar recibimos la fuerza, el valor, para la misión. De tu altar recibimos la fuerza y el valor para la visión. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento divino manzal. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar.